Juan Celaya, el juvenil de 20 años, se preparaba para dar su mejor actuación en los Juegos Panamericanos de Lima-Perú 2019. Sin embargo, antes debía de concentrarse para realizar junto con Yael el sincronizado de plataforma. Con cada tiro, la dupla que trabaja desde hace dos años se fue posicionando para conquistar el peldaño más alto del podio. La competencia quedaba entre Estados Unidos con 414.21 puntos y Canadá con 404.13 puntos quienes se repartieron la plata y el bronce. Con un total de 429.81 puntos, la pareja mexicana mandó un mensaje y se colgó el oro para escuchar el himno mexicano en el centro acuático de Videna. En sus primeros Panamericanos, Celaya cantó por segunda ocasión el himno nacional y se mostró experimentado, seguro de sí y disfrutando de otro metal dorado. Yael Castillo lo hace y manda un mensaje para todos aquellos seguidores y no de su trabajo. Mucha gente dice que la tenemos fácil. Ustedes no se dan cuenta, no vieron que Estados Unidos, Canadá, Colombia y varios países en general están apostándolo todo. Me gustaría que la gente se ablandara un poco y se pusieran en nuestro lugar. Deberían de saber que estamos dando nuestro máximo esfuerzo por esta bandera que está aquí y por nosotros", expresó Yael. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Yael. 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 Yael.